¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a realizar el cambio de aceite a la motocicleta Domino 400. La herramienta que vamos a requerir es la siguiente. Una llave Allen de 4 milímetros. Vamos a necesitar una matraca. Yo utilizo una extensión para más comodidad. Dado de 18 milímetros. Dado de 8 milímetros. Llave española de 13 milímetros. De preferencia que tenga esta parte estreada. Esto vendría siendo como una llave mixta. Pinzas de punta. Desarmador plano. Nuestras refacciones originales de la marca Bayash. Este es el filtro de aceite. Una cosa importante es cambiar este empaque que viene aquí en el filtro de aceite. Muchas personas no se lo cambian y toda la vida se lo dejan ahí. Y esto lo que nos produce es que este plástico se expanda y exista fuga de aceite por esta parte. Dos litros de aceite de la marca que ustedes quieran. La gradación es importante. 10 W50. Encárguenlo por Mercado Libre o por donde ustedes quieran. Este yo lo compro en AutoZone. Me sale en 250 el litro. Es de la marca Repsol. 100% sintético. No se estén peleando con cual lleva. Esto es lo que marca el manual nada más. Adicional a esto, pues vamos a necesitar una bandeja, un recipiente, del que ustedes quieran. Para donde se va a desechar todo el aceite. Un embudo para vaciar el nuevo aceite. Un trapo viejo, playera, lo que ya no usen. Para limpiar el residuo de aceite. Y pues yo utilizo guantes. Porque a mí no me gusta pues estarme ensuciando y hacer el trabajo un poquito más profesional. ¿Qué tal? Aquí lo primero que vamos a proceder a realizar es a quitar la quilla con la llave de 4 milímetros. Aquí tiene unos tornillos. Es lo que vamos a quitar estos. Así como estos que tenemos por acá. Una vez que retiramos todos los tornillos. Realmente es sencillo quitarla aquí. Ya solamente hay que hacerla así. Y como vemos ya logramos desmontarla. Posteriormente vamos a proceder a retirar este tornillo que tenemos aquí. Es un 18. Con ayuda de nuestra matraca. Y vamos a colocar pues el recipiente que tenemos para evitar que se nos derrame el aceite. Yo aquí previamente ya lo había aflojado. Así que pues si se necesita un poquito de fuerza para retirarlo. Y hay que tener cuidado para no barrerlo. Aquí pues ya salió el tornillo. Y junto con el tornillo nos va a salir un sedazo. Miren, este es el sedazo. Que de igual manera pues va a ser. Si no lo van a reemplazar. Solamente hay que lavarlo bien. Lavarlo bien con gasolina. Con diésel. Con desengrasante. Con lo que ustedes lo quieran hacer. Y pues aquí ya nos está escurriendo todo el aceite quemado. Después de haber retirado este tornillo. Y de haber sacado el sedazo. Dejamos que escurra. Y vamos a proceder. A retirar. Este tornillo. Que se encuentra aquí. Exactamente arriba del escape. Miren. Es este. No sé si se observan en la cámara. Pero este lo vamos a sacar. Con esta llave 13 milímetros. Que vamos a colocar aquí. Aquí si recuerdan al principio del video. Yo les comenté que una llave de esta. ¿Por qué? Porque una llave normal. Nos va a costar mucho trabajo. Sacar el tornillo. Por el poco ángulo que hay aquí. Y con un dado si será un poquito complicado sacarlo. Entonces con esto pues va a ser bien sencillo. Aquí ya lo abrojé de nuevo previamente. Ya lo tengo que hacer fuera. Y pues hay que tener cuidado. Porque. Que el tornillo se nos puede ir para el aceite. Adentro. También tiene un sedazo. Entonces. Hay que cuidar que no se nos vaya el sedazo. Aquí lo voy a sacar. Retiro el tornillo. Es este. Y como vemos ya está sacando el aceite. Entonces. Ahora con la ayuda de nuestras pinzas de punta. Vamos a introducirlas aquí. Para sacar nuestro sedazo. Este sedazo es más pequeño. Corremos un poco. Como pueden observar. Este sedazo es un poco más pequeño. Pero de igual manera hay que sacarlo. Para dejarlo bien limpiecito. A continuación vamos a proceder. Retirar estos tornillitos. De nuestro filtro de aceite. Que es este y este. Son 8 milímetros. Yo aquí pues utilizo mi matraca. Pero también pues pueden utilizar esta vez la llave. Y aquí para quitar nuestro filtro de aceite viejo. Es necesario perforarlo. Vamos a darle un golpecito por aquí en esta zona. Para perforarlo. Y de esta manera poder retirarlo nosotros. Ya una vez perforado podemos hacer juego con el desarmador. Para poder nosotros retirarlo. Aquí ya salió. Aquí ya salió. Y pues veamos que si estaba bastante sucio nuestro filtro de aceite. Vean. Si se como bastantito el aceite. Yo aquí normalmente lo que hago para que se me escurra todo el aceite que me queda aquí. Es jalar la moto hacia mí. Y como ustedes verán el aceite empieza a escurrir todo ese excedente que tenemos aquí. Entonces simplemente es sustenarlo un poco en lo que se termina de escurrir todo el aceitito. Aquí nos hemos terminado de escurrir todo el aceite. Con un trapito vamos a meter a este orificio. Vamos a limpiar todo el excedente que queda aquí de aceite. Todo el rezago del aceite viejo de quemado. Tratando de dejar pues lo más limpio que se pueda. Como vemos pues ya quedó limpiecito y ya no hay rastro del aceite viejo. Y mientras se termina de escurrir pues el aceite de los otros orificios que ya abrimos. Aquí vemos los dos empaques. Este es el que le voy a quitar. Este es el que le voy a poner. Existe una ligera diferencia. Este está más grande que este. Este porque ya fue expandido por el calor. Y este pues es el que va a cambiar. Este lo vamos a quitar aquí de nuestro tapón. El que va aquí. Se quita de aquí de la orillita. Y de aquí es donde se coloca el nuevo. De aquí en adelante. Pues lo que procede es hacer todo el proceso inverso que ya realizamos. A armar la moto. Entonces. Vamos a colocar nuestro filtro de aceite. Vamos a agarrar un poquito del aceite que tenemos aquí. Se lo vamos a escurrir en la parte de acá arriba. En la parte de acá abajo. Y recordemos que aquí fue donde le hicimos el hoyo. No en esta parte plástica. Esta parte plástica va hacia adentro. Entonces. Esto lo vamos a colocar. Aquí ya hizo presión. Ya quedó hasta adentro. De aquí que nos prosigue. Poner nuestra tapa. Ya le cambiamos el empaque. O el o-ring como ustedes le quieran llamar. Colocamos. Y presentamos nuestros tornillos. Aquí ya las llegamos. Y ya después las vamos a apretar con la matraca. Con nuestro dado de 8 milímetros. Toda la tornillería de la moto va a torque. Yo sinceramente no tengo un torquímetro. Solamente estos los pongo al llegue. Por aquí les voy a compartir una imagen del torque al que deben de ir. Por si ustedes tienen torquímetro. Pues lo hagan de la manera como debe de ser. Acá enfrente de igual manera. En ese hoyito que le dejamos abierto. Vamos a colocar nuestro filtro. Como va con estas patitas. Viendo hacia nosotros. Es lo plano o no. Las patitas. Lo metemos así. Y procedemos a colocar nuestro tornillo. Recuerden. Previamente haber limpiado. Previamente haber limpiado. El sedazo. Y vemos la utilidad de tener esta parte de la llave. Que es la llave estriada. Como les había comentado. Porque esta parte es de difícil acceso. Y la parte estriada pues si nos ayuda bastantito. Aquí de este lado igual. Vamos a limpiarle con el trapo. Para retirar todo el sobrante que nos quedó. Y toda la merma del aceite viejo. Y pues que se haya lo mínimo. Que quede en nuestro motor. Para que se prepare. Vamos a colocar nuestro sedazo. De igual manera. Esto lo bonito o no. Esto que tiene piquitos. Es lo que vamos a dejar. Hacia nosotros. Así de esta manera. Va para adentro. Y quedó adentro. Vamos a colocar nuestro tornillo. Vamos a proceder a colocar nuestro tornillo. Recuerden que es. Llave. Bueno. Dado 18 milímetros. Aquí lo vamos a llegar. Ya saben. Por ahí les voy a dejar la tabla. De los torques. Yo no tengo torquímetro. Entonces. Este si hay que dejarlo. Un poquito más apretado. Sin tampoco. Exageración. Y ya para finalizar. Pues la parte más fácil. Que es. Echarle el aceite. Recuerden. 10 W 50. Jóvenes. 10 W 50. No lo que les dijo el amigo. No lo que les dijo el mecánico. De la esquina. Lo que marca el manual. Nada más. Cuanto lleva. Según esto. Por lo que le hicimos. Que le quitamos los. Los tres filtros. O los tres. Sedazos. O como ustedes le quieran llamar. Lleva la cantidad de. 1.800 mililitros. Entonces. Procedemos. Este aceite Repsol. Ya trae. Una. Como una manguerita. Para que ustedes. Lo. Lo puedan aplicar. La verdad. A mi no me gusta. Porque es muy lento. Es muy lento. Proceso. Estar echando con la manguerita. Entonces. Con el embudo. Pues súper rápido. Lo vamos apretando. Y ahí va saliendo. Aquí trae. Como pueden observar. Trae. Una de escala. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta los 200 mililitros. Recuerden que también. Perjudica al motor. Excedernos. En la cantidad. En la cantidad que le vamos a poner. De aceite. Entonces. Hay que. Tantearle. Lo que le vamos echando. Para no. No rebasar. Estos niveles. Aquí podemos ver. Todavía nos faltan. 200 mililitros. De chale. Y aquí. Otro 50 mililitros. Y ahí quedó. En el 200. Como pueden observar. Ya que le colocamos el aceite. Procedemos a poner la tapita. Con la ayuda de las pinzas. Le damos un apretado. Y ahí quedó. Ahorita. Para esto. Pues. Les quedó el sobrante de acá. Vamos a encender la motocicleta. Y pues. Vamos a dejar que fluya todo el aceite. Porque ya. Recuerden que lo filtramos todo. Entonces vamos a dejar que fluya todo el aceite. Vamos a dejar trabajar la moto un minuto. Uno. Dos minutos. Y pues nos vamos a venir aquí a la ventanilla. A observar. Si le falta aceite. Pues le echamos otro poquito. Pero recuerden una cosa. El aceite. Siempre se mide. En vertical. No horizontal. Como está la moto. Entonces es necesario. Jalar la moto. Para. Que podamos ver nosotros. El nivel del aceite. Ya pues. Finalmente. Con mi compañero Deadpool. Ahí dejen en los comentarios. Ustedes. Quien los acompaña. Vamos a proceder. Pues a encender la motocicleta. Para que. Comience a circular todo el aceite. Y acá pues. Después de haber encendido la motocicleta. Como les comenté. Y haber puesto la quilla. Se me estaba pasando. Hay que poner la quilla. De igual manera con los tornillos. Los cuatro tornillos que lleva. Vamos a jalar pues la moto. Para. Verificar el nivel. Que tiene en la ventanilla. Que le estamos poniendo ya nivel. Y como podemos observar. Está justamente. Donde debe de estar. Entonces. Pues esto. Es todo por este video amigos. Y simplemente pues hay que. Hay que perderle el miedo. A meterle mano a la moto. Porque en la agencia. Son pocas las que realmente. Hacen buenos trabajos. Entonces pues. Saben. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y pues por ahí les estaré compartiendo más. Más cositas que yo sé sobre. El mantenimiento de la dominar. Estamos.